... ... ... ... ... Si, después me lo matas ya. Para ustedes sienta bien Guillermo. Ven, ven Guillermo. A la mañana, hoy te vengo a asuntarte. Feliz todos tu gusto y placer a felicitarte. En el día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la vila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Con música y mariachi, hoy te vengo a asuntarte. Y hoy por ser su aniversario, le venimos a cantar. ¡Gracias! 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 ¡Muy buenas tardes que tengan todos los presentes! Especialmente para Carmen y Guillermo. ¡Felicidades! Un aplauso fuerte para ellos. Vamos a colocarnos por aquí, Carmen y Guillermo. Carmen y Guillermo. Por aquí. Para buscar la sombrita para nosotros, por favor. Para poder trabajar más cómodos. Esto, mi cuate. ¡Gracias! 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 Bien. ¡Gracias! Ma süenza! ¡Gracias! tsou! ¡Gracias-! ¡Gracias! 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 Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía Que voy a hacer los canzones Como los usa el ranchero Que los comienzo de la la Y por mí no me quedo allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía ¡Viva Uya! Un papel de oro, vénete de un barco Se ha echado una calandría cantando su dolor Hasta que un coñecillo a su caula llegó Si usted puede sacar un peco, con usted yo me voy Y el pobre coñecillo de ella se enamoró Y el pobre como un pudo, no solo me rompió Y la ingrata calandría después que la sacó Luego se vio libre ¿Qué pasó, compadre? Polo, polo y polo ¡Bravo! 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 De la sierra morena, cielito lindo, viene invadiendo. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. ¡Y todo dice el contrabando! ¡Ay, ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Yo a las pobres las quiero, cielito lindo, desde que sobré. ¡Ay, ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. ¡Ay, ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. ¡Ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. ¡Bien! ¡Ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. ¡Ay, ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. ¡Ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. ¡Ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. ¡Ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. No tengo trono ni regla, ni nadie que me comprenda, pero él sigue siendo el rey. ¡Gracias! 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 Por el amor a mi madre voy a dejar la parrada Y aunque me digan cobarde a mi no me importa nada Mi madrecita llorando me dice que ya no estoy La vida se está acabando y temo que me abandone ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Todos mis amiguitos! ¡Adiós los falsos quereres! ¡Gracias! 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 Hoy día estoy sufriendo ni llorando, no, porque mi amor que yo te tuve, cuando te tuve y te mantuve, dale plato a mí, porque tú me abandonaste por ser pobre, te casaste con un viejo que es muy rico, y lloré, 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 noche tras noche, noche tras noche, noche tras noche. Ahora soy yo, que viví feliz, dormí en un hogar, cuando te perdí, después, después yo te olvidé, y te perdoné, yo no puedo hacer, llenada por ti, llenada por ti, mi plato por ti. ¡Eso! ¡Esa bulla! ¡Ese aplauso! ¡Qué bonito que se oiga! Especialmente, 40 lindas parejas, hoy celebrando 60 años, juntos, yo creo que un poquito más, 60 y algo. Ok, con mucho cariño, se despide su mariacho, con el aplauso, que se oiga para ellos, y especialmente para ellos, con mucho cariño, hasta una próxima, estamos siempre en la orden, matrimonio, cumpleaños, bautismo, entierro, reloj, divorcio, cambios de sexo, tú nos avisas allá. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Felicidades! Vamos a invitar a todos ellos, para que se tomen la foto. ¡Venga nomás! ¡Venga nomás! ¡Cállame hernito! ¡Vamos ahí con el que se mueva! ¡Madre! Bueno, con permiso de todos los presentes, y del papito, ¡a la mamita se nos vamos a poner! ¡Órale! ¡La sombrero, la sombrero! ¡Y aquí a mi cuate! ¡Me parece Atalía! ¡Eso! ¡Abracen los maestros! ¡Vamos! Miramos la cámara y a la cuenta de tres decimos tequila y un, dos, tres... ¡Tequila!